y compositores de la música mexicana. Y ahorita platicamos más con usted, señor Montero, en un momento que se nos vaya, por favor. Y pasemos a Gaby Vargas y a Jordi Rosado. Gracias, Lupita. De nada, René. Fíjense que Gaby Vargas y Jordi Rosado tienen este libro que se llama ¿Qué hubo le con? Este es el de hombres. El de mujeres tuvo éxito, pero este tiene más éxito. ¿Por qué? sería mi primera pregunta. Tiene más éxito el de los hombres que el de las mujeres. Vamos a preguntarle a Gaby Vargas y a Jordi Rosado. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por destruir a mis invitados antes de que pasen, Jordi. ¿Qué te preocupes? ¿Ves? Salió más... ¿Ya viste? Sigue ahí, Angélica. Salió más chismoso Jordi Rosado. Oigan, este... Este libro, ¿Qué hubo le con? Tu cuerpo, el ligue, tus cuates, el sexo, tu familia, las drogas y todo lo demás. Gaby Vargas, bienvenida desde Noche de Llega. Gracias, gracias, René. ¿Por qué tiene más éxito el de hombres que el de mujeres? ¿Sabes qué? Que ya tenemos un público que ya conoce nuestra forma de hablarles, los temas que tocamos, la manera en que los tocamos, sin ningún tipo de moralinas ni nada, sino simplemente dándole la información muy clara, de manera que el joven o la joven tenga la responsabilidad de actuar. Entonces, una vez que ya las jovenistas conocieron nuestro libro, pues los chavos ya saben y lo compraron de inmediato. Bueno, en el primer mes que salimos, estamos en primer lugar de ventas gracias al público, gracias a la aceptación que nos tienen. Y pues bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Jordi, tú hablas mucho, no hables hoy. Gaby Vargas. No, por favor. Siempre habla Jordi, ¿se han dado cuenta? Gaby Vargas. No, Jordi, no hables. No, Jordi. No, Jordi. Relájate. No, bueno, es que si le das el micrófono a Jordi, no, bueno, ya. No hay manera, ¿verdad? Ahora, fíjense, Jordi hoy va a sonreír nada más, mira, véanlo. Sonríe, Jordi. Eso es todo el chiste. Muy bien, Jordi, gracias. Gaby, ¿por qué te dedicas? ¿Por qué? O sea, de algún modo sí cambiaste, porque tu experiencia siempre había sido, o tu línea había sido en la moda, los buenos modales, las maneras, en la manera de comportarse, como estar en sociedad. Y ahora este es otro giro completamente diferente, ¿cierto? Sí, completamente diferente. Pero bueno, ¿por qué no reinventarse, no? Esto salió de casualidad, salió sin planearlo. Nunca planeé hacer un libro para adolescentes, no estaba en mi línea. Pero de pronto, bueno, me encuentro al buen de Jordi y decidimos hacer el libro juntos. Y empezaron a salir los temas y cuando vimos cómo estaba la problemática de los jóvenes en el mundo, pero especialmente ahorita en nuestro país, decidimos meternos a fondo a las drogas, a fondo a la anorexia, a fondo a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pues bueno... ¿Probaste? ¿Qué probé? ¿Las drogas, la anorexia, las enfermedades de transmisión sexual? Pues no, no, pero sí platicamos con muchas chavitas. Y digo una cosa, que las sientes, las vives. Cuando estás tan cerca de ellas y te platican sus testimonios, ¿entiendes algo que a lo mejor, si no te toca en tu familia, lo ves muy lejano? ¿No? Este encuentro es un encuentro de dos generaciones? Jordi, no hables. Gaby, ¿es un encuentro de dos generaciones? Yo creo que sí, ¿verdad, Jordi? Jordi, espera. Gaby, ¿es un encuentro de dos generaciones? Yo creo que sí. Sí, bueno, pues porque yo casi puedo ser la mamá de Jordi. No puede ser eso. Yo creo que sí, ¿verdad, Jordi? ¿De verdad? ¿Qué opinas al respecto, Gaby? ¿Realmente crees que podría ser como la mamá de Jordi? O sea, ¿de algún modo lo has visto como tu hijo? No, no, no lo he visto como profesional y como compañero, pero sí veo que es el grupo de Pablo Mijo, y se llevan y salen, y están en la misma etapa de recién casados, el primer bebé. Bueno, ya Jordi acaba de tener su segunda bebita. Y de alguna manera, pues sí, 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 sí. Y ese es el éxito, yo creo, del libro. Es el conjunto de dos generaciones que va aplicada a una generación más joven que los dos. Para Jordi debe haber sido una gran experiencia trabajar contigo, ¿no, Gaby? Pues bueno, yo quiero... Yo quiero pensar que sí, Jordi, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jordi? Muy elocuente, Jordi, gracias. La siguiente pregunta para Gaby es... Bueno, esto está siendo un suplicio para Jordi. Esto es un suplicio. O sea, tortura para Jordi es exactamente esto. Bueno, es que vamos a escribir... Vamos a escribir un libro que obole con los conductores que no paran de hablar. Bueno, ya, vamos allá, ya, 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 ya. Ya en serio, completamente en serio. La Casa Blanca les pidió usar este libro como libro educativo en los Estados Unidos. Cuéntame un poco de eso, Gaby. Fíjate que estuvimos en Chicago, en la Feria del Libro de Chicago, y tuvimos reunión con los directores de los colleges de allá de la comunidad hispana. Y estaban dos representantes de la Casa Blanca, pero el director de la educación para la comunidad hispana. Y a la hora que vieron el libro, el formato, el humor, la manera tan profesional en que sacamos la información, pero puesta de una manera divertida, les interesó muchísimo que este fuera el primer bloque de la nueva educación para los jóvenes hispanos. Porque fíjate que yo sé que tu programa se ve en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bueno, te agrada a ti. Este programa se ve en Estados Unidos. Sí, yo sé. Pero fíjate que ahí hay muchos problemas de bandas, de drogadicción, de anorexia y de enfermedad de sucesión sexual, porque los jóvenes allá están muy solos. Los papás trabajan dos y tres turnos para poder sobrevivir en una sociedad tan dura como es Estados Unidos. Entonces, los jóvenes están solos. No hay quien les sabe temas de sexo, de drogas, etcétera. Entonces, bueno, creo que esto puede ser una buena forma. ¿No crees, Jordi? Sí. Ya, ya puedes. Ya, ya, ya le levantamos el castigo. No, sí, estamos contentísimos. Digo, primero, gracias por la entrevista anterior, que estuvo increíble. Espera, Jordi. Espera, Jordi. Déjame preguntarle algo a Gaby. Ok. Gaby. No, ya, Jordi, ya. Ya, ya. No, sí, estamos contentísimos con lo... Oye, ¿qué tal? Un aplauso para Jordi. Gracias, Jordi. Oye, gracias por la invitación. Qué padre poder estar aquí con lo del libro. Y sí, efectivamente, lo de Estados Unidos fue algo como muy padre. Y también ver la reacción que está pasando en el país, ¿no? El libro está, como el otro día lo platicábamos, ilustrado por Paco Herrera y Humberto Ramos, que son los que hacen los cómics de Spider-Man en Estados Unidos, con muchos dibujos, con mucho diseño. Y, por ejemplo, hoy en día hay muchas escuelas aquí en México que los están pidiendo. O sea, que las escuelas ya lo piden para tal materia o para tal materia. Cada día nos encontramos una escuela nueva que nos dice... Ya lo están pidiendo. Lo están pidiendo, lo están pidiendo en mi escuela. Entonces, eso es algo muy gratificante, tanto lo de Estados Unidos, pero lo de México todavía más, porque dices, qué padre que aquí ya está empezando...